¿Qué vas a hacer para la chapupa? No, yo voy a tomar de ella porque yo quiero también Por favor, a mí, ¿por qué? No, a mí y yo a ella Y vos no vas a quedar sin nada Le dice el señor Le dice, ¿quiere que se la lleve el payaso? Yo diría que va bien el payaso A mí, ¿qué quieres? Me encanta el tupito pues Es que no ando yo Yo voy a trabajar Yo voy a comprar una olla ¿Qué quieres, pues? Alicuado ¡Mamá! ¿Te salió a rival? ¡Mamá! ¡Mamá! Un poquito más de falta ¡Dale un abrazo, hermanito! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Oye! ¡La Macarena, bichón! ¡Woo! ¿Cómo la foto quieres? ¡Foto! ¡Vaya! ¡Foto! Se lo ponen tiktok Se lo ponen tiktok Tigoroncín Él hace bailar un tiburón De esos famosos ¿Vo? En la net Un tiktok ¿Él? ¡Sí! ¿Puede que sí? ¡Quién tiene! ¡Mamá! ¡Tú estuvo! ¡Pongalo! ¡Pongalo! ¡Tigoroncín! ¡En el plaza! ¡Ell! El tiburón es Sv7 El tiburón es Sv7 Hace bailar a este Hace bailar el tiburón Pero ahorita dice que no lo anda porque anda mucha gente fumando ¿No anda a Mario? Ah, ese es inflamable Si, pero que anda ahorita ese Dice porque está ganándolo Que baile, que baile El tiburón hace bailar pero ahorita anda fumando ahorita la gente aquí Se lo puede pinchar Pero con Mario si puede bailar Con Mario puede bailar Que baile Que baile, que baile, que baile Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se le caiga la cabeza No pienso que se la lleve Ver Kiko Ajá A ver ¡Pumple la cárcel para anticoroncillos! Ajá, esta chiva Agua Los boletos ya están a la venta. ¿Eso? ¿Prame agua? ¡Apio! ¡Apio! ¡Me doy al diablo! ¿Es donde? ¿Te puedo decir eso? ¿De guinello? ¿De guinello? Este es de guinello. Camerón. No, porque cuando pierdo hasta yo lo voy a comprar. Camerón, la foto. La foto, la foto. ¿Qué te quiere? ¿Qué te quiere? ¿Qué te quiere? ¡No me veas! ¡Puedes! ¡Gracias! 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 Otra foto, otra foto ¡Ay! 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 ¡Toma la voz paterna! ¡Llévatelo, llévatelo, 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 llévatelo! ¡Gracias! ¡Vamos! Vamos a dar un paso para atrás, vamos! ¡Miren! Aquí queremos! ¡Ajá! ¡Yo me quito aquí! ¡Foto! 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 1 2 3 hay dios no termina ahora allá tenia que hacerte la playa del Carmen No hay en este color ponete En La Paz Más información www.mesmerism.info ¿De qué querés? ¡Cállate baby! ¿El micrófono quieren? ¡Que se lo ponga! ¿De qué es? ¿De dinero? No, de ella le van a traer el de él ¡Cuánto le veo! Este es el que está abajo Este es el que es un poquito de... no tiene mucho sabor ¿Dónde está el millonario? ¿Dónde está el millonario? ¿Millonario? ¿Millonario está atrás? ¿Usted quiere ver el cara? Ya lo va a sacar al campo ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Cállate! ¿Sabe que es la chatulsa por el mexicano? ¡Cállate la cobra! ¡Hállate la cobra! Calcita No hay un poquito de carga Chábreme incl gota El cuello, el cuello! AcáORDREA ¡Vamos! El chaval, el chaval, el chaval El bigote, el bigote aquí no peleen que lo llevas al campo no peleemos si, me vas ganando de mujeres pero no peleemos aquí tienen que ser amigos, aquí lo llevas al campo vamos a ser amigos amigos, ven, dame un beso dame un besito, dáselo, dáselo mil dólares, mil dólares ya voy yo también a esperar como nos va a dar mil dólares pague, este es mío va pague los mil, pague los mil no, no, es horrible así que les hemos llamado producciones morales producciones morales en circo, va iniciar otra función otra función más bale, 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 bale a estas niñas se las ha metido el espíritu chukin Te invitamos al público a que compre su boleto. Estás haciendo producciones morales, señores. Me hicieron aplastado al pobre del limpi, ganario. Atención al público. Estás haciendo producciones morales. Vamos a venir a hacer desorden, Castillo. Necesitamos acción. ¿Los boleteros dónde están? ¿Dónde están los boleteros? ¡Aquí, mi amor! ¿Y qué pasó con los boleteros? ¿El chaparrito? ¿Dónde está el chaparrito? Lo hubiera probado antes en otro lugar. No hubiera apuntado a comprarme. ¿En otro lugar? ¿No lo ha gustado? ¿Y ya me lo siento? ¿Se ha podido haber un millonario y me... ¿Qué sabe? ¿Qué día en donde estás? ¿Habba, caba? ¿Se ha podido haber un millonario y me... ¿Dónde está el millón? ¡Me compre una! ¡Ah, que me compre una! ¡Ruby! ¡Ajá, qué muestras! ¡Vamos, que hayan más ahí que va a comprar una moto! ¡Vamos, que vengan más de aquí, que van a comprar una moto! ¿Tiene que comer? que chico para que fuera regalo de dinero a gastar a tirar yo solo a BMW no me gustan estas chatarras gracias, gracias, gracias amigas esta mejor esta ya mejor yo con el esto es ser policias ya ni le siento sabor a esto pero esta mejor esta feo este esta mas rico o no es que si es por lo que me echaron en la boca pero lo siento mejor este lo mismo esta mejor quiero ver yo creo que este esta bueno este esta bueno este esta bueno pero el de la vez estaba que el que estaba ahora que ando por primera vez me va a pagar lo rico si este esta bueno necesita una limpia yo creo que si una limpia necesita si hubiera ido a México se hubieran hecho una limpia ya fuimos de un chamán le hicieron una limpia a la chapua a la heidi un chamán maya con todo la hierba y humo y todo lo que echan incienso aceite que paso que paso que paso que paso me me yo me 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 ¿Tú qué quieres?